El 95% de los municipios en todo el país son vulnerables a los desastres y solo 1.3% cuenta con un sistema de alerta temprana encaminada a brindar seguridad a su población en caso de fenómenos previsibles como los ciclones tropicales, las inundaciones, heladas, granizadas y sequías. Acorda la Secretaría de Gobernación, en total hay 2.354 municipios con densidad, población media y baja en todo el país, que son en donde vive la gente más vulnerable a desastres, con la finalidad de salvaguardar sus bienes y su entorno ante un desastre de origen natural y humano. Los indicadores del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, la dependencia se propone subir de 1.3% a 2% el número de alertas tempranas de fenómenos hidrometeorológicos en los municipios, además de incrementar paulatinamente esta proporción durante el sexenio con la intención de llegar en 2018 a que la cuarta parte de ayuntamientos más vulnerables a desastres naturales tengan acceso al sistema. La Presidencia de la República difundió mediante YouTube un mensaje de fin de año en el que solicitan recordar el 2013 como un año de grandes transformaciones y que en 2014 se haga realidad todo lo alcanzado en este año que pasó. A comienzos del video se puede escuchar la voz del presidente Enrique Peña Nieto diciendo que 2013 se ha recordado como un año de grandes transformaciones, un año en que México se atrevió a despegar. Destacó el mandatario, seguido de la imagen de diferentes personas que expresan sus mejores deseos para el año que viene y destacar las oportunidades de cambio que vienen con él. En Twitter el video es difundido acompañado del siguiente texto, es de 2014, hagamos realidad todo lo alcanzado en el 2013. Al final del video termina de la misma forma que comenzó, donde Enrique Peña Nieto en esta ocasión invitando a todos los mexicanos para crecer y hacer historia. Es hora de creer, juntos hagamos historia, recalcó el líder ejecutivo. Un hundimiento de 30 centímetros en la carretera Ensenada, Tijuana, se convirtió en el desplome de hasta 40 metros a lo largo de un tramo de 300 metros a la altura del kilómetro 93, un daño atribuible a la falla de San Andrés y que tardará al menos un año en ser reparado. El hundimiento inició con un desnivel de apenas 30 centímetros desde el pasado 26 de diciembre, mismo que se convirtió en un colapso de 40 metros, dejando atrapados varios camiones de carga que circulaban en esos momentos. Asimismo quedó incomunicada no solo Ensenada, sino el resto de Baja California, ya que se trata de la autopista federal que llega hasta Cabo San Lucas luego de un recorrido de 1.711 kilómetros. El desplome del tramo carretero se registró ocho días del sismo de 4.6 grados en la escala de Richter, que tuvo epicentro en la zona de Camalú, a 70 kilómetros de Ensenada. En sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el magistrado presidente Francisco Javier y los magistrados Claudia Barbosa y Ricardo Adrián Rodríguez terminaron con el análisis y la resolución de los recursos de inconformidad y apelaciones generadas durante el proceso electoral ordinario 2012-2014. En este sentido, en la sesión se resolvieron recursos de apelación de vital importancia para la conformación del Honorable Congreso del Estado, mismos que se resolvieron confirmando la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en cuanto a la asignación de diputados por la vía plurinominal. En virtud de lo anterior, el magistrado presidente del Tribunal Electoral mencionó que debido a la importancia de la resolución y lo que esto implica, se acudió a distintos métodos de interpretación de la ley reconocidos desde la Constitución Federal. Por lo que de un análisis exhaustivo mencionó, se llegó a la conclusión de que el sistema legal vigente establece que el límite de curules está pensado a partir de opciones políticas en lo individual, por lo que el poder legislativo no se integra por bloques de partidos, candidaturas comunes o coaliciones, ya que los candidatos emanados de los distintos grupos políticos integrarán su grupo legislativo o bancada correspondiente.